Primera largada, sexta fecha, Sukiya Sanay es en un cativo. Categorías Master C1, Master C2. Segunda largada, Sukiya Sanay, sexta fecha. Un minuto, un minuto, tres vueltas, tres vueltas, profesionalmente. Diez segundos. Categorías Master C2, Sukiya Sanay es esta fecha. Se está haciendo la largada convencional porque no está funcionando el semáforo. Diez segundos. Atentos al siluato. Atentos al siluato. La categoría de amas. Larga del siluato. Largada categoría locales. ¡Vamos! 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 Vamos a ver. ¡Vamos, viejo! ¡No! Para el que dice otro Está muy bonito Dice el catedral atrás Ahí, 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 claro ¿Legas? A ver Teatro y un malo Doscientos diez Seiscientos cincuenta y dos Doscientos catorce Seiscientos cuarenta y nueve Ya sigo ¡Dale, listo! ¡Doscientos tres! Seiscientos cincuenta y nueve Seiscientos veintisiete Doscientos quince ¿Cuánto no? ¿Cómo no? ¿Cuánto no le expliquen? Cuando él quiera relojear No pueda leer Bueno, de ahora en adelante Ahora sí, bueno, ahí viene Bueno, yo al canto 514, 234, 236, 640, 245, 199, 700, 241, 531, 716, 720, 248. Pando de vuelta, 220, 248, 720, 653, 242, 647, 608. Anotamos, 219, 712, 654, 222, 225, 247, listo. 218, 235, 711. ¡Vamos, Flavio, no le arroje! ¡Vamos, Flavio! 21, 718, 235, 711. ¿Hay tres? 524. Y el 610. ¿Tiene otro después? ¿No? 607. 431. Ahí viene otro. 431. ¡Vamos, Flavio! ¡Vamos, Flavio! ¡Vamos, Flavio! El nombre de Alco Alegre, Janón, comienza los primeros bolsas para ellos. El nombre de Alco Alegre, Janón, comienza los primeros bolsas para ellos. 180, 194, 182.